La Carta Universal de Santiago 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 Así que vamos a pedirle que Él nos dé sabiduría, estando seguros que Él nos la va a dar. Hay cosas que de repente nosotros podemos pedirle a Dios y no nos la va a dar, porque va contra su voluntad, pero la sabiduría siempre va acorde a su voluntad. Así que pidamos sabiduría, pidámosle que nos dé sabiduría y Él nos la va a dar, estemos seguros de que nos la va a dar, porque dice que quien no pida con fe, no crea que le va a ayudar nada. Quien está pidiendo y no lo hace con fe, por gusto pide. Pidamos con fe y recibiremos. Necesitamos la fe para agradar a Dios. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Así que pidámosle a Dios sabiduría, eso es lo que vamos a hacer hoy que vamos a orar, vamos a ir a pedirle a Dios sabiduría. Señor, no entiendo lo que estoy pasando, no soporto las situaciones, necesito que me dé sabiduría. Solo tú me puedes dar sabiduría, necesito, necesito de ti para actuar y hacer lo que tú quieres que yo haga, porque no te quiero ofender, porque quiero honrarte aún en medio de la prueba, quiero honrarte. Dame sabiduría, lléname de ti, lléname de tu sabiduría. Y confiemos con fe que Él nos la va a dar. Y luego platiquemos con el Señor, lo que tengamos en nuestro corazón, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, alcemos nuestras manos, alabémoslo, busquemos algún canto que nos gusta y entonémoslo sabiendo que Él nos escucha, porque Él está ahí contigo y está aquí conmigo. Deleitémoslo a Él, deleitémoslo con todo nuestro corazón, con nuestra alabanza y con nuestra adoración y vamos a ver su gloria, además de ser llenos de su sabiduría. Tal vez nosotros mismos no nos demos cuenta, pero nuestras personas que están alrededor nuestro van a decir, que es sabio, que es sabio su respuesta, que es sabio su decisión, el Dios en ti, glorificándose, déjate usar. Vamos hermanos.